Chicos y chicas, antes de empezar este maravilloso video, quiero desearles una feliz navidad, ya sé que ya pasó, hoy estamos a 25 justamente, no sé si hoy mismo van a ver el video que yo voy a hacer todo lo posible para que hoy lo vean. Pero chicos, de verdad, una feliz navidad, así que sin más amigos, los dejo con la intro. Bueno chicos, aquí haciendo unos pasos prohibidos, quiero pues como ya lo dije al principio del video, perdón, se me movió el micrófono, quiero desearles una feliz navidad amigos, una feliz navidad y próximamente vamos a estar haciendo un especial también para año nuevo amigos, así es. Y bueno, espero que lo estén disfrutando muchísimo, si les gusta esta skin, que es como fusionada, o sea, yo no hice esta skin, nadie la hizo alguien más y pues la fusioné con mi cuerpo. Pues nada, en la descripción lo voy a dejar para que lo puedan ver y sin más amigos, pues vamos a continuar con lo que teníamos pensado el día de hoy. Quería hacer un especial de navidad ayer, pero pues no pude amigos porque estaba haciendo otras cosas y bueno, me dije, voy a tener que grabar este video en amanecer, sí o sí, porque yo no quiero dejar una super serie con la que empezamos amigos, yo empecé con esta serie en YouTube y de verdad que ha sido algo con lo que he estado creciendo durante mucho tiempo y de verdad amigos que ha sido una gran espectacularidad vivir con esta serie y volviendo como una segunda temporada dije no, no me puedo faltar de una mega mega serie, no me puedo faltar de una especial de navidad super genial para mis suscriptores, que ellos también han sido muy especiales porque pues por ustedes es que yo estoy aquí subiendo cada día los videos sin, bueno a veces si fallo, pero o sea, sin falta los subo, por ustedes vamos a quitar todo eso, todo eso amigos no piensen que he sacado del creativo, todo lo sacamos del decocraft, ya si ustedes han visto videos anteriores de como hemos trabajado con el decocraft, es super sencillo, super fácil, si de verdad cuesta sacar el, pues la arcilla ¿no? y que quieres hacer el día de hoy, pues vaya, primeramente a ver si este, se me subió, se me subió, se me subió este bendito slime y es que no tengo, no tengo amigos, no tengo, voy a tomar una manzana, vamos a ver si no se me sube otra vez, vamos a pegarle antes de que se me suba otra vez, a ver, y salen ahí chiquititos, que asquerosos, me tengo que poner la armadura, aunque me quede fea me la tengo que poner amigos, porque ahí va la otra a subirse, ahí va la otra a subirse, y agarramos slime, cada vez estoy haciendo shift como para recoger las cosas, estoy acostumbrado ya en, en colonial, o sea que tienes que agachar para que pueda recoger las cosas, y aquí no, aquí es un minecraft normal, y pues nada amigos, hoy quiero hacer, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a trabajar muchísimo con las habitaciones de, yo no sé que nombre le podríamos decir amigos, primeramente vamos a pasar aquí, como pueden ver los cofres, todos son navideños amigos, todos se cambiaron de forma automática a cofres navideños, no sé exactamente que más pueden, puede convertirse en cosas navideñas, no tengo ni la menor idea, pero bueno, miren aquí tenemos a un enderman, a ver si quiere venir a pelear con nosotros, nos viene, nos viene súper bien las perlas que nos da, a ver, aquí es que se venga, no hay problema, ahí está más muerto, miren miren y nos salieron 3, 3 enderpearls, dirán, ¿por qué es tanto hack? es que aquí tengo saqueo 3, así que pues tenemos mucha más oportunidad que nos salga la perla de ender, y que nos salga como si fuera tipo fortuna 3, ¿no? algo así, en fin, pues nada, esta ciudad, bueno no es esa ciudad, es edificio que vamos a hacer, acuérdense que es el edificio de los mods, realmente no sé qué nombre ponerle, pero pues más adelante vamos a, eso va a ir hacia arriba chicos, eso, imagínense un mega edificio hacia arriba, apenas es la primera planta, ¿cuántas plantas tendrá? quién sabe, la cantidad que necesitemos para hacer todo lo que queramos amigos, por ejemplo, ya habíamos empezado con una zona y es la única zona que hemos hecho aquí, bueno, esta es la zona como que, pues de los trofeos, ¿no? la sala de los podios, miren miren los cofrecitos, cuando son un cofre son color rojo, cuando son dos son verdes, están muy genial amigos, y la única sala en la que hemos trabajado es la sala del nether, que está súper espectacular, estupenda, de hecho me gustó, aquí hay una espada, ¿por qué hay una espada? vamos a ver esto, ¿por qué aquí hay tantos huequísimos? quién sabe amigos, pero aquí hay como que bloques, y estuvo espectacular amigos, estuvo espectacular como trabajamos en la sala de nether, pero hoy no nos vamos a enfocar en la sala del nether, ¿ok? hoy nos vamos a enfocar en una nueva sala, especialmente de navidad, y como pueden ver, esto no tiene nada más que seis antorchas y nieve, esto de aquí que ven aquí amigos, no lo voy a romper, porque me costó trabajo ponerlo, es nieve amigos, nieve es que se consigue en el bioma de las nieves y más amigos, y bueno, traje, se me acabó justamente, pero pues me alcanzó, ya no me alcanzó para el techo amigos, pero pues bueno, eso lo podemos hacer más adelante, ¿no? yo creo que podemos trabajar justamente con esto, y que vas a poner solamente estos regalos que ves aquí, y un par de árboles, no solamente eso amigos, voy a poner, tengo aquí en la mochila, mucho más cosas con las que queremos decorar, ya saben que en la mesa del decograph, puedes decorar todo lo que tú quieras, mientras voy a dejar todo lo que no necesito, a ver, creo que sí puedo dejarlo en esa mochila, solamente que viene acomodado, para que no se revuelva todo, aquí tenemos más cinco lingotes, voy a hacer un corto amigos, bueno chicos, aquí hay muchas cosas con las que me gustaría empezar, me gustaría empezar con, no sé, con un par de luces, para ver cómo queda la decoración, o sea, aquí hay muchas luces amigos, eso se vuelve, se puede volver a poner dentro de, dentro de la mesa de decograph y recuperas lo que sería, la arcilla, los colores, todo eso, pero exactamente no sé cómo se vea esto, no me gusta, está muy feo, está muy feo esto, a ver este, pues nada, no se ve tan genial que digamos, pero bueno, este es una, bueno, ese es un buen tema de iluminación, esos foquitos, esos foquitos son un buen tema de iluminación, terminé rompiendo la nieve, soy tontísimo, soy tontísimo, terminé rompiendo la nieve, ya después pondré, es que no chicos, tengo que buscar nieve, creo que tengo una casa, voy a buscar rápido si tengo una casa, bueno chicos, de momento voy a poner esto aquí, tenemos 13 y aquí en el cofre vamos a dejar un par de cosas, por ejemplo, esto que eran las guirnaldas estas, no me gustaron, verdad, vamos a ver si las podemos romper, ahí está, perfecto, y vamos a dejarlas aquí en el cofre, el cofre es de las cosas que no nos gusta, esto dijimos que estaba bien, pero que en realidad no nos gusta, así que vamos a dejar por aquí, estas eran las lucesillas, estas eran las luces que me gustaron, esas son otros tipos de luces, vamos a poner, ah, son las mismas, vamos a romperlas, perfecto, estas de aquí vamos a dejarlas de momento por acá, perfecto, y aquí tenemos muchas más luces, a ver, vamos a agarrar eso que se está yendo de las manos, vamos a agarrar todas las luces para ver cuál es la que podemos dejar y cuál quitamos, esta de aquí es lo mismo, amigos, es lo mismo esta de aquí, vamos a agarrarla y vamos a meterla otra vez aquí, no hay problema, o sea, no me tema, no me gusta por el tema de cómo se ve el diseño, ok, yo sé que se ve padre quizá, por el tema de la nevedad, pero pues miren, esta como que, no sé, no se ve en 3D, vaya, para que me entiendan, en fin chicos, creo que me voy a decidir por las luces, de verdad no había otra cosa más, creo que había una cosa aquí que me había gustado, que les había dicho amigos, que era estos de aquí, de color azul, vamos a ver si las podemos empezar a poner, eh, ¿dónde sería bien ponerlas? aquí, no, ahí amigos, así todo navideño, vamos a decorar, eh, pues nada, vamos a empezar a decorar todo esto y a ver cómo queda, si no me gusta, pues ya lo quitaré en un futuro, no, eh, en vez de las antorchas las voy a quitar y voy a poner esas que son como tipo luces, que me gustaron, eh, no las puedo poner, no las puedo poner, de qué rayos, ¿dónde las pongo? a ver, creo que voy a intercalar entre una y otra amigos, así, no sé que tan bien se vea esto, pero vamos a ver, vamos a probar, eh, no está nada de más probarlo, cómo se ve, y sería una y una o ponemos una y después cada dos, vamos, vamos a ver cómo se ve amigos, o sea, no perdemos nada en probar, a ver, si ponemos una cada dos, creo que podemos ahorrar en el tema de la iluminación, ya saben que si ponemos demasiada iluminación, luego esta zona se va a empezar a trabar muy feo, no sé por qué, pero el tema de la iluminación es con el, con lo que he estado luchando desde que empezó la serie, iluminación es la que me mete demasiado lag amigos, así que, pues, más que nada, perdónenme por ese lado, pero vamos a optimizar un poco ese lugar a, a forma de que, pues, nos rinda, ¿no? eh, no puedo poner aquí, ¿por qué no puedo poner acá? eh, pues nada, voy a tener que poner una de esas cositas azules, no, creo que voy a poner aquí esto, la, eh, perfecto ahí, otra aquí, perfecto, y creo que está bien, ahí vamos a cerrar esto, acá sí, esto acá sí, y creo que la cerramos así, o ponemos otras dos, amigos, yo no sé, eh, yo no sé, pero yo creo que la cerramos así, ahora, ¿por qué se ve cuadradito eso? ¿por qué no lo tienes en máximo, eh, por el tema de la iluminación, amigos? miren, si yo le pongo esto, vamos a ver, aunque yo lo tenga en máximo, se sigue viendo en cuadradito, miren, se ve en cuadradito, aunque yo lo tenga aquí en máximo, amigos, no se ve así que, digamos, súper genial, por eso, pues, no tiene caso que lo ponga en, en suavidad máxima, amigos, pero bueno, yo creo que lo dejamos ahí sin más, para que no se nos vuelva a trabar, digamos, y vamos a ir poniendo esto, una y una intercalado, tengo muchas cosas que hacer, eh, este, o sea, intento, cómo decorar la casa y todo eso, y sí que me atrasé un poquito, eh, amigos, pero es mejor más, digo yo, más vale tarde que nunca, ¿no? es mejor que lo haya hecho ahorita, a que nunca lo hubiese hecho, así que vamos a ir poniendo todo esto, y ya sé, y yo digo que se ve súper bien, amigos, no sé ustedes qué opinan, creo que el cuarto es demasiado grande, podríamos poner incluso otra hilera acá abajo, para ir, este, intercalando, digamos, eh, pero tendría que ser diferente, ahora empezando por dos, y una, y luego dos y una, así para que no se vea tan, tan, tan cuadrado, vaya, no quiero que, o sea, sí me gusta la idea de tener este, todo bien optimizado, pero pues, o sea, tampoco tanto, amigos, hay que a veces romper las reglas un poquito para poder ser genial en esta vida, eh, vamos aquí, eh, cómo lo quedamos acá, uno, dos, luego una de estas, luego uno, dos, y luego una de estas, bueno, ahí se ve súper bien, amigos, yo creo que se ve súper bien, una, dos, eh, aquí sería diferente, que vamos a empezar así con, eh, una, dos, perfecto, eh, vamos a ver, dejamos una ahí, vamos a poner esa aquí, pues nada, amigos, ya ahí se ve más o menos la decoración, sé que se ve muy, muy, muy pocho, yo creo, pero bueno, vamos a ver qué tan genial queda todo esto, no, eh, creo que voy a ir por un, eh, qué es esto, amigos, qué es esto, qué es esto, porque tenemos una hacha aquí volando, qué es esto, amigos, eh, qué es esto, eh, vamos, ahí la matamos, ahí la tenemos, eh, no sé qué rayos era esto, pero bueno, primeramente, aquí tenemos una decoración de calcetitas, que, bueno, está muy genial, lo vamos a dejarla ahí, eh, no sé qué más otras decoraciones tenemos, vamos a ver esta de aquí, eh, también no hay muchas cosas que ver, estos son campanas, amigos, las podemos poner aquí, miren, las podemos poner aquí en el techo, perfecto, creo que voy a ir a buscar más, eh, creo que voy a buscar más para ponerlas aquí en el techo, se ven súper genial, eh, súper genial, bueno, chicos, aquí estoy colocando un poquito de campanales, aquí todo genial, amigos, todo perfecto, y ya creo que se ve así súper bien, súper genial, ya luego veremos qué podemos poner en el techo por el tema de la iluminación, para que no se vea tan apagada la parte de arriba, y bueno, aquí traigo también unas decoraciones que podemos ir metiendo, miren, por ejemplo, eso que está súper genial, eh, pues nada, vamos a ir decorando poco a poco con todo lo que he traído, eh, creo que de aquí también tengo diferentes, no me deja poner de esas, ah, bueno, sí, son de las mismas que estamos ahí, perfecto, eh, pues nada, vamos a, vamos a ver por qué no nos deja poner ahí, eh, no tengo ni la menor idea, vamos a poner acá, creo que sí son de esas mismas, traje diferente, amigos, pero realmente no sé cuáles son geniales, podemos poner una y una, aquí no se puede poner, eh, ahí está, es que ya, ya ya entendí, amigos, tienes que ponerlo de frente, ahí está, de frente, de frente, para que salga, aquí otra vez de frente, no sé si seguir un patrón, amigos, eh, a ver cómo lo tenemos aquí, uno sí y uno no, uno sí y uno no, y aquí diría el otro, aquí se rompe, ok, es que eso está súper extraño, a ver, voy a hacer un corte rapidito, amigos, para ver cómo queda esto, ¡Tarán, amigos! Miren cómo está quedando, me gustó, está súper padre, está súper genial, ahora vamos a ir probando más cosas, como el calcetín que teníamos por aquí, y yo creo que podemos poner uno por acá, uno por acá, y ya, vamos a dejar estos dos ahí bien, bien cuadrados, vamos a poner esto, no sé, es que hay muchas tantas cosas que poner, amigos, por ejemplo, miren, vamos al tema de los árboles, que es lo que ya, yo creo que más queremos todos, y los regalos los podemos ir poniendo, no sé, así aleatoriamente, por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, perfecto, así, y el árbol de navidad, el árbol de navidad, no sé qué tan grande sea, bueno, ese es como que tamaño, tamaño normal, y vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar el cofre, el cofre, ¿qué hacemos, amigos? no me quiero llevar todas las cosas asquerosas de ese cofre, y pues vamos a dejarle un momento ahí, vamos a quitar la antorcha, y la antorcha de ese lado también, vamos a ver si podemos poner aquí, ¿cómo quite eso, amigos? ay, de verdad, que soy un loco, no podemos poner, aquí ponemos, no, no se puede poner el árbol aquí, aquí no podemos agarrar eso que tenemos ahí, a ver, el árbol se puede poner ahí, sin más, a ver, yo creo que está de más poner un árbol súper gigante aquí, ¿no? a ver, ¿por qué no me deja poner ese árbol? está muy gigante, a ver, está muy grande ese árbol que tengo aquí en la mano, ¡oh, su amigo! sí está muy grande, este lo podemos poner, pues nada, no sé, creo que ya era demasiado tarde, yo creo que sí podemos poner un árbol por aquí, uno de estos, amigos, pero más atrás, voy a quitar el cofre, voy a quitar el cofre, no importa que se caigan las cosas y que se queden, perfecto, espero no agarrar las cosas, vamos a poner el árbol por aquí, perfectísimo, amigos, perfectísimo, y podemos llenar de regalo todos los lugares, a ver, vamos a acercarnos aquí tantito, así, amigos, sí, creo que sí, no es bueno después de todo tener un lugar tan simétrico, ¿eh? tan simétrico, pero bueno, vamos a poner eso por ahí atrás, y si me deja, si me deja, vamos a acercarnos un poquito, perfecto, unos cuantos regalos por aquí, eso creo que son mini árboles, amigos, sí, no perdí la duda, son mini árboles que podemos ir poniendo también, necesito poner la nieve de ahí sí o sí, a ver, perfecto, amigos, ya quedó, ¿qué más podemos poner, amigos? a ver, tenemos tantísimas cosas aquí, amigos, tantísimas cosas por probar, y yo aquí desperdiciando el espacio con regalitos chiquititos, es más, amigos, aquí tenemos diferentes tipos de regalo que podemos poner en vez de esos grandísimos que tenemos ahí, y vamos a ver qué tanto se le puede incluir, a ver, vamos a poner un par de regalos aquí, amigos, así, no me deja ponerlo, me dice que hay algo ahí estorbando, yo creo que es esto, tantísimas cosas que hay que probar, amigos, tantísimas cosas que podemos ir probando poco a poco, tiene que ser de frente, amigos, tiene que ser de frente para que funcione, otro regalo por aquí, así bien cool, otro regalito por aquí, miren, miren así, de frente, vamos a ponerle aquí, es que esto ya va tomando sentido, amigos, ya va tomando sentido, una de esas calcetitas que no las quiero poner ahorita, tenemos un Santa Claus, amigos, un Santa Claus que lo podemos poner por aquí en medio, así en la entrada, como dando lugar, así esperando a todos, ¿no? miren el chiquitito que se ve ahí, me da pena dejarlo aquí, me da pena dejarlo aquí, lo voy a poner aquí, que nos esté viendo el Santa Claus, no se puede poner, ah, porque es esa cosa, aquí arriba, aquí arriba, amigos, perfecto, ahí está súper bien el Santa Claus, ¿qué más podemos poner? otro regalo, vamos a ponerlo, no sé, como por aquí en la entrada, no, 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 ni un regalo en la entrada, amigos, en la entrada debe estar llenísimo de regalos, porque es donde los más vamos a pasar, amigos, así que vamos a poner un regalito por aquí, perfecto, una de esas cosas que son de helados, está súper bien, ¿qué más podemos probar? un reno, amigos, un reno, ¿qué es un Santa Claus sin su reno, amigos? vamos a ponerle su renito por aquí, perfecto, amigos, y ahí está su reno, claro, claro, en cuanto a dónde se va a transportar el Santa Claus, Dios mío, esa cosa está súper grande, amigos, está súper grande esa cosa, vamos a quitar esa cosita de aquí de regalo, con el trajecito, y vamos a ver si esto lo podemos poner en un lugar que no sea tan, 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 tan loco, tan loco, es que eso está súper grande, amigos, eso está súper grande, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer modificaciones de todo esto, miren, amigos, cuando rompes los regalos, te salen esas cositas de Santa, te salen esas cositas de Santa, y están súper, bueno, no de Santa, sino de las gallitas de jengibre, por alguna extraña razón no me dejan poner el traineo, voy a hacer algo, miren, 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 voy a romper ese regalo, y miren, uff, una explosión ahí, hubo, amigos, que espero que no me haya destruido nada, vamos a romper eso de ahí, vamos a ver si podemos poner el carrito de Santa por aquí, perfecto, ahora vamos a ver si podemos poner el árbol otra vez, ese es de aquí, creo que ese es el tamaño que queríamos, a ver, vaya, aquí está muy, 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 muy raro cómo vamos a poner las cosas, de verdad, está estorbando todo, bueno, chicos, aquí estoy acomodando otra vez todo esto, se ve súper bien, esto me lo puedo comer, amigos, la gallita de jengibre, pues bueno, nada más, ya va quedando todo, va quedando súper bonito, vamos a ir decorando también estos lugares, donde quedan vacíos, por ejemplo, aquí tenemos una casa de jengibre, esperemos que no sea tan gigantesca, bueno, no sea tan gigante, amigos, pero ahí se ve súper cool, súper cool, una casita de jengibre, y vamos a acompañarla con algunos regalos ahí, todos geniales, vamos a quitar la casita de jengibre, vamos a ver si se ve, es que esto, amigos, esto no se puede poner aquí, pues nada, vamos a ponerlo por aquí, los regalos, ¿qué más podemos poner? La casita de jengibre la podemos poner incluso, amigos, creo que no se puede poner arriba, aquí al lado de Santa Claus, no se puede, no se puede, es que todo esto, amigos, hay que mejorar todo esto, amigos, hay que mejorar todo este tema de, pues nada, de la optimización del espacio del decocraft, amigos, porque sí, es una locura, hay muchas cosas, amigos, miren, aquí está esa cajita, esa cajita está súper genial, vamos a ver si las ponemos por aquí, es una cajita de nieve, aquí tenemos dulcecitos, vamos a poner aquí el hombre de nieve, que no me deja ponerlo, vamos a ponerlo por aquí adentro, está muy gran el hombre de nieve, como para que no me deje ponerlo a ningún lado, es que sí está muy gran, está muy gran el muñeco este, vamos a ponerlo por aquí, perfecto, que te reciba en la puerta, perfecto, perfecto, vamos a ponerlo como por aquí, así, amigos, todo loco, hey, ¿qué tal? vas a ver el gran especial navideño, chame, bueno, pues nada, vamos a seguir viendo qué más podemos poner, miren, esa cosita no sé qué es, es como, ah, es un renito, es un reno, miren, lo podemos poner aquí, amigos, aquí, perfecto, miren, el reno ahí, todo genial, todo cool, es bueno tener el decocraft, pero ahora ya les digo que todo se ve espaciado, porque no hay suficiente espacio, ahora sí, por la optimización que le hace falta al decocraft, para que se puedan combinar mucho más objetos y todo eso, y pues nada, no sé qué más puedo poner, amigos, ustedes me pueden dejar en los comentarios, es cierto, se le puede poner, amigos, creo que voy a ir en busca de hielo, es que para buscar hielo, no sé hasta dónde, amigos, no sé hasta dónde para buscar hielo, pero yo creo que así se ve súper genial, amigos, ¿a ustedes qué opinan? ¿qué más le podemos poner? déjenme en los comentarios y lo vamos a ir agregando poco a poco, pero a mí, para mi gusto, está súper bien, amigos, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? todo esto lo vamos a devolver al decocraft, y para que se pueda volver a rellenar, ¿ok? yo creo, amigos, que sería lo esencial poner un árbol, vamos a ponerlo aquí al lado del, vamos a poner dos árboles gigantes al lado del portal nether, que porque no sé por qué no se ha encendido, amigos, creo que no traigo ningún encendedor, sería bueno traer un encendedor, vamos a buscar otra mochila, en la mochila pequeña, oiga, no traigo ningún encendedor en ninguna de las dos, qué extraño, qué extraño, y amigos, nos quedan 50 regalos, qué podemos hacer, vamos a abrirlos todos para los lejos de casa, que aprendí que esas cosas explotan, y vamos a hacerlo ahí, amigos, en el lugar que esto próximamente puede ser un puerto, o algo así, para nuestros barcos, y todo eso, o para probar diferentes cosas de mods, miren, ese por ejemplo explotó, vamos a poner esto de aquí, vamos a ir rompiendo todo, vamos a romper esto, puras explosiones me tocan, puras explosiones me tocan, chale, no puede tocarme otra cosa, vamos a poner esto, puras explosiones, puras explosiones, amigos, ya entendí, ya entendí, para poder abrirlo, tengo que abrirlo con la mano, y así ya no sale, pues creo que lo único que sale son, son, eh, qué me salió, lo único que sale, pues, a ver, creo que tengo un mini regalo, es el cofre, eh, pues nada amigos, nos va a salir, experiencia, nos sale experiencia, perfecto, eh, una explosión, venga, no hay problema, vamos a ver qué más podemos abrir, eh, no sé qué salió, ahí, vamos a seguir abriendo, vamos a seguir abriendo, otra explosión, vaya amigos, vaya amigos, basura que nos está saliendo, más muñecos de jengibre, que nos va a servir muy bien, para el tema de la comida, nada más eso amigos, queremos diamante, queremos un diamante amigos, a ver si, si se digna en sacar un diamante, amigos, me acaba de salir una espada, un espadón, una candy espada, eh, 12.54, pues eh, no es mucha, no es gran cosa, pero amigos, me salió algo diferente, después de todo, y vamos a seguir abriendo todo esto amigos, que me revienta bombas, me revienta bombas, y puras galletas, de estas de jengibre, no dejan de salir, no dejan de salir, eh, perfecto, me quedan 12, que me quedan 12, vamos a terminar de abrirlas todas amigos, vamos a ver qué tal se nos da, abriendo todas las benditas galletas, regalos que diga, regalos, me confundí ahí, me confundí ahí, perdón, nada, vamos a abrir las últimas que nos quedan, bueno, ese nos dio arena, gracias a la explosión, experiencia, eh, galletas, bomba, eh, galletas, bomba, pues galletitas, eh, bomba otra vez, más galletas, experiencia, y creo que es todo amigos, eh, creo que es todo en realidad lo que da, nada más puras explosiones, hemos estado sacando de acá, y vamos a rellenar un poquito, porque no me gusta, me desespera ver tanto hueco por aquí, y es más, vamos a rellenar este espacio que tenemos por aquí, esperemos no haya un slime o algo, que me vaya a comer, eh, y pues nada, pues ya comida, ya tenemos amigos, un buen para lo que queramos, vamos a ir comiendo, estas galletitas de jengibre, que te dan uno o más de comida, de muslito vaya, para que pues tengas la comida al tope, no, vamos a ir comiendo todo eso poco a poco, tenemos la carne, la espada de dulce, que bueno, no hace mucho daño, pero cuatro, pues, quien te va a regalar una espada, eh, eh, Santa Claus ahí se las vio muy buenas, eh, ya saben ustedes que siempre terminamos, con, haciendo algo especial, no, algo diferente al episodio, algo que vaya a ser, pues este, que haga un poquito la diferencia, y hoy quiero intentar con un crafteo nuevo amigos, un crafteo que no habíamos hecho antes, eh, pues nada, tengo que conseguir primero lana, no tengo lana amigos, pero tengo hilo, y con el hilo ponemos, eh, que es aquí el, el lobo, ah, ese es el lobo que le vamos a poner el nombre amigos, con la etiqueta, que según que estén, íbamos a ver en los comentarios, que nombre le íbamos a poner, le vamos a hacer tres de lana, y con esos tres de lana amigos, vamos a tintarla amigos, vamos a tintarla, creo que tengo, eh, tinte verde, me gustaría, de color negro amigos, de color negro, vamos a ver si con una tinta es más que suficiente, vamos a poner esto aquí, y esto por aquí, y si, nos sale, una, una lana negra, una lana negra, chale amigos, necesitamos más tinte negro, que bueno, calamares tenemos un montón, bueno, teníamos un montón, hasta que nos, nos lo mataron todos, eh, eh, aquí tenemos esto, lana negra, y con la lana negra, vamos a poder hacer una, cama, transportable amigos, la podemos poner en donde queramos, y dormir en ella, en automático amigos, cuando se haga de noche, eh, la etiqueta, eh, vamos a ponerle, eh, no sé, vamos a ponerle, eh, es que Alex, eh, sería como que muy, muy repentino, no, o algo extraño también, eh, pues nada, ni siquiera sé donde dejé la etiqueta amigos, ya después la buscaré, y es que la etiqueta se ve súper extraña y diferente, pero bueno amigos, ya, ustedes déjenme en los comentarios, qué nombre le podemos poner, o sea, vamos a poner en el siguiente episodio, una vez que encuentre la, la etiqueta amigos, es que la, de verdad he perdido la etiqueta, no sé dónde está, ya después la buscaré amigos, y pues nada amigos, eh, pues vamos a terminar ya el episodio, y bueno amigos, por aquí voy a estar dejando el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, y si es así, por favor amigos, dejen un maravilloso like, suscríbanse si no están suscritos amigos, y dejen en los comentarios, qué tal les pareció este capítulo amigos, y cómo se las están pasando en casa, eh, con navidad y todo eso, y con los preparativos de año nuevo amigos, cuénteme todo en los comentarios, que los voy a estar leyendo, con mucho gusto en el siguiente episodio amigos, así que sin más, nos vemos en el siguiente episodio de Amanecer, así que, chau, 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 Gracias por ver el video.